Saludos estudiantes, docentes y graduados Unimagdalena. Hoy aprenderemos los pasos para poder votar en las próximas elecciones. Ingresamos en nuestro buscador eleccionesunimagdalena.udea.edu.co Ingresamos nuestra identificación, nuestra contraseña, verificamos y damos clic en la opción autenticar. Aquí podremos encontrar todas las opciones disponibles para elegir a nuestro candidato según la jornada correspondiente. Presionando en la opción aquí, podremos visualizar la lista de los candidatos concursantes. Seleccionamos el candidato de nuestra preferencia y nos dirigimos a la opción votar ubicado en el centro de la página. ¡Listo! Así de sencillo es votar en estas próximas elecciones. Contamos con tu participación.